La Dirección de Desarrollo Productivo de Pequeña y Mediana Empresa y Red de Empleo convocan al concurso Ideas Innovadoras y Negocios Verdes. En sus dos categorías, Tengo una Idea y Soy Emprendedor. Esta invitación va dirigida a gente innovadora con proyectos productivos o de servicios que generen impacto ambiental positivo. Los interesados podrán inscribirse hasta el 16 de agosto en instalaciones de la Cámara Nacional de Industrias, Caracoto, Calle 9, Porfirio Díaz Machicado o al correo besoque.azobacnibolivia.com A los proyectos ganadores se les premiará con capital semilla o capital de inversión hasta los 1.800 euros. Contactos al 725-92525 o al 611-66947. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.